¡Suscríbete al canal! Galipoli, bajo los disparos de la mayor flota naval que ha existido hasta este momento. Venga, esta es de barcos. Esto era infantería pesada además. Avión, tanque lo primero. Y vamos a ver esto. El protagonista lleva un sombrerito también. Venga, va el lío. Empezamos. Pensábamos que la guerra sería nuestro rito de iniciación. Una gran aventura que nos haría a todos iguales. Tres pantallas, ¿eh? Y de la carga sobra en la playa. La segunda el mensajero y la última... Cuídese. Perfecto, empezamos. Cinco manuales de campo ahí. Nos indica, hay tres códices. Pues empezamos... Sin ir más lejos. Imperio británico. O sea, somos ingleses. Se planifican una invasión naval sin precedentes sobre la patria otomana. Bueno, ante todo, barcos, más de medio millón de soldados. Día uno. Cabo Géllez. El barco de vapor River Clays se usa a modo de caballo de Troya. Vamos. Día dos. O sea, no llevaremos barco lo más seguro. O sí. En online hay alguna pantalla que tiene barco. Como el castillo de... La fortaleza del lado o algo así. Tiene que ir a un río al lado. Se puede coger barco. Federic Pichot. Toma ya. ¿Es usted Federic Pichot? No. Está muerto, lo siento. Pero no es usted el del... Me cae bien este. Supongo que sí. Jack Foster. Soy su nuevo reclutado. No, no lo es. Quíteme a este chico de encima. No pienso hacerlo. Ha venido solo para verle a usted. Federic Pichot, el orgullo de Australia. Hasta mintió en su edad para pasar el reclutamiento. ¿Conoce el código Morse? Sí. Bien. ¡Sígame! El mensajero. Yo solamente sé dar un mensaje y es plomo. Puro plomo. Hola. ¡Qué desastre! Nuestra primera oleada no tenía ninguna posibilidad. Mire las defensas que tienen. ¿Cómo vamos a tomar la playa? Esta vez tenemos los acorazados. Tápense los oídos, hijo. Vamos a hacerlo. Este piso barco se ha encallado. ¿Vale? ¿Ah? Es la verdad que tienen bastante cosita. Envíe las coordenadas. Ah, pues si bomba. Bueno, no manejamos el barco, pero sí hacemos que bomba de artillería la flota. Vaya. Adiós, playa. Madre de Dios, yo no he dicho allí, pero bueno, se ha cargado toda la playa. Eh, ¿a dónde cree que va? ¿Con usted? Empuña el arma. Suficiente se quedará aquí. Y volverá al puesto en retaguardia cuando yo dispare la bengala. ¿Sí, señor? Sí, señor. No se busque problemas. Vamos a... Parece que ya vemos una witch esta. Bueno, señores, empezamos la campaña. De momento no es tan espectacular. Bueno, está chulo porque hemos bombardeado la playa, pero... Uno de los juegos de guerra que más me impresionó así, ostras, que más me impresionó así de guerra, fue un Medao Fonor, el de... El del día de... Estaba de miedo. No vamos a entrar a ningún lado, tío. Vamos a parar. Y a ver si este se mira. Porque no estamos en la misma guerra. Necesito cobertura, eh. No me lo voy a decir. 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 Es una espada de abajo. Busco la playa. Su prima. Su prima, su prima. Mira, hay un cañón allá ahí por donde. Cambio de planes, trinchera ¡Soldo! 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 Vamos muchachos, hasta la cima Me he caído, tío Federic Bichot ha muerto A ver, desde donde se hace empezar Porque la he liado yo Espero que no sea desde el principio todo En la playa tiene que haber una caja Move it, move it Me he ganado de matar Madre mía No le veo, tío No le veo El tío tiene una puntería que no vea Es para llevar una metralladora En esa época, además Me fallaban más que una escopeta de feria ¡Suscríbete! Te executioners ¡Crees por los partners! ¡Suscríbete! me gustaría pero no le doy vamos muchachos hasta la cima creo que tarda en cargar este arma la bandera porque no le doy porque no dice no le doy y 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 ¡Suscríbete! ¡Pues pesado! No me metes ni a saltito Una isla que tenemos aquí Uno De cinco Quiero bajar a la playa, tío ¡Lanza granadas! Bueno No me puedo hacer ser útil Me dejan bajar a la playa es por algo Mira Aquí mismo, me he bajado justo en el sitio de guard Y aún puede haber otro más Una imitación Del día de Digamos que es esto Eh, sube Pero Más antigua ya En el país por donde yo he ido Uy, la rota Una, otra Con esto van tres No se puede pasar ahí Limit de pantalla Bueno, vamos para el punto ese Con esto ¡Apulso! ¡Cuéntame! ¡Apulso! 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 Se encabe el arma, tío. Un Frankazo. Es fuerte y la podemos usar de Frank. Tenemos un punto que captura. Lo he petado. Lanzador de granadas. Unos de listo. Me quedo sin balas. Maldita sea. Me queda la escopeta. 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 Vamos a su Néstor de campo. Ahí va, ahí va, ahí va. Solamente quería entrar. Más regros trajo. Aquí abajo. Más atrayados. La de siempre, vamos. Pero con mirilla. Está chulo. Sí, 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 lo sé. Modelo. Modelo. Escofeta por este. Modelo. 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 Ah, no puedo girarle para allá Lástima, parecía Parecía viable, vamos Ostras, tío, me voy a subir por aquí Es de ráfagas, eh, no solamente es de ráfagas No es automática, es de ráfagas, este arma No, me he tumbado justo, no puede ser A ver dónde empezamos No puede ser Estas armas son una chorrada, tío, de armas La primera me ha gustado, mira, por dónde A la subida, ¿no? Va, va, vale A ver, me los cargo a todos Por el franco Montería tiene, tío Lo doy al hueco, si no me quiere dar Ah, vale A ver, que tenemos aquí A ver, que tenemos aquí A ver, que tenemos aquí ¿En serio? Te he dado, ha salido aquí el marker A ver, que tenemos aquí Bueno, nos golpean, nos mueven la mirilla Pero no le daba, le daba ¿En serio te has movido justo? Maldito Es de broma, ¿no? Está ando, tío, todo el rato Antes era más fácil ¡No lo daba, no lo daba! Antes no había tanta metralladora, tío Ha volado el tío No sé por qué, pero ha saltado por los aigres Madre mía, tío Ahí se mueve justo Maldito sea Me llevan todos al cañón Y me los cargaré A todos Buen bombado Bueno, bueno Ay, no me había fijado en las misiones que habían Del codice Ya que estamos, podíamos hacerlas Realiza Disparos en la cabeza En el cabo Disparos en la cabeza Recoge todos los manuales de campo Bueno Hay uno que a lo mejor ya no lo podemos hacer Uy, si no es capullo Me parece que ya deben quedar pocos tiros Si me los quitas, te quita Me quedaba otra Tenía que matarlo Eso no da entre ellos Esto ya es demasiado Eso no dice Pero Esde Oh Esinante Tendrорд Dos 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 ¡Suscríbete! a lo mejor se que lo puedo hacer ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Voy a ver! 5 de 5 Hay que lanzar la bengala Pues no lo hemos conseguido la cabeza Porque no lo sabíamos Por no leerlo primero Pero lo hubiéramos hecho, si No lo hubiera mentido para entrar en el infierno Usted quería su propia estatua en la plaza de su pueblo Yo, yo no Yo no Venga muchacho, levante, vamos Venga, buen chico Voy a morir Probablemente No, no lo hará Es australiano Es imposible que lo maten Sí Supongo Salvo que Sea un kiwi, ¿lo es? No, claro Ahora Vayamos por partes Venga, así, erguido Sígame El brazo aquí Este por fuera La culata en el hombro, así La cara contra la culata No, así Apunte hacia donde quiera disparar Así Bien Separe un poco los pies Pensé que ya había perdido a todos los australianos ¿Qué puedo hacer por usted? Usted no, el chico Necesitamos mandar un mensajero a vanguardia ¿De verdad? No Sí No No puede obligar al chico Se pondrá a tiro nada más alineará a que lo maten No, no, no Puedo hacerlo No Lo haré yo Muy bien Usted se queda conmigo Y usted Tendrá que correr Pues corramos Pues nada chicos Espero que os haya gustado No olvidéis comentar y darle like Y nos vemos en siguientes vídeos Ah no No te ves Sí, sí Esta es otra Diez enemigos con arma cinto Del mensajero Vale Elimina a cinco enemigos Con granadas Granadas de fusil Vale Que lo tenemos Creo Si nos lo hemos perdido antes cuando nos han matado Recoge todos los manuales de campo Vale Pues muy fácil Pues nada chicos Espero que os haya gustado No olvidéis comentar y darle Y nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego De uuuu Uuuu